A veces esto es difícil no hablar de lo mismo, lo grave del tema del COVID. Y además de eso, fíjense ustedes cómo todo un país, Venezuela, está en crisis por un hombre, fundamentalmente, o por un cargo, la presidencia. O sea, si en Venezuela se convocase elecciones presidenciales con las condiciones como deben ser, evidentemente que los problemas del país empezarían a resolverse. No se resolverían inmediatamente, no hay soluciones mágicas, pero ¿cómo tiene un país cerrado, trancado, un hombre? Increíble, ¿no? Increíble que esto esté pasando. O sea, el problema de Venezuela es fundamentalmente un problema político, fundamentalmente un problema político antes que cualquier otra cosa. Claro, por supuesto, como es político, aclaro, nuestro programa no está al servicio de ninguna ideología. Ni mi pluma estás al servicio de ninguna ideología. El único interés que nos mueve a nosotros es el del pueblo de Venezuela. Ese es el único que realmente, para el único que uno únicamente escribe o explica o habla, nos interesa, es el pueblo de Venezuela, el pueblo del planeta, pero fundamentalmente el pueblo de Venezuela. Venezuela, y lo decimos así por algunos malos. Yo a veces he coincidido, hay personas con las que yo he coincidido algunas veces y otras con las que no. Hoy está de cumpleaños, por cierto, un gran amigo, más de 40 años conociéndonos, Carlos Alaimo, con el cual últimamente hemos coincidido, pero muchas veces hemos estado hasta distanciados porque no coincidimos en la óptica de las cosas. A veces a Carlos los hechos, feliz cumpleaños a Carlos, él dice que no tiene ya, que no llegó a los 70, pero si no llegó está ahí a pique. A veces cuesta convencerlo y los hechos nos van dando la razón. No hay nada en política o en derecho que no mate la razón que los hechos. Los hechos son la demostración de si usted tenía o no tenía razón. Fíjese que yo los he alertado con el caso del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. A mí me parece un Chávez chiquito, guardando las distancias porque es un millenial. Pero ahí está, despreció al enviado de Estados Unidos, no se quiso reunir con él, le hizo un desaire. Después vendrán las explicaciones. Pero el problema es que no hay observación verdadera y eso está pasando en Venezuela. No observamos realmente lo que está pasando y a mí me molesta sobremanera que los políticos en Venezuela le sigan mintiendo a la gente. Y como este programa no está al servicio ni de la oposición, ni de la dictadura, ni de ninguna parcialidad, el que tiene la razón se la doy. Por lo menos el programa este, hermanos, que presentó Julio Borges, me parece interesante. Yo no sé si es bueno o es malo, porque hay que esperar a que los hechos se produjan. Pero me parece interesante, me parece un plan interesante y bueno para los venezolanos que no tienen una ayuda directa. Ahora, evidentemente que en Venezuela tiene el juego trancado, la dictadura, el chavismo, el socialismo, pero también la oposición que le ha hecho comparsa durante estos 22 años. Porque yo le pregunto a esos que dicen que mira cómo se expresa de los partidos. No, yo le pregunto a usted, esta es una pregunta que yo va a seguir haciendo. Después de que Guaidó asumió el interinato en este tercer año de Guaidó, usted, usted, ¿está mejor o está peor? ¿Usted siente que estamos más cerca de la libertad, de la verdadera democracia en Venezuela o estamos más lejos? Esa es la pregunta que tiene que hacerse. Y ahí vienen las corresponsabilidades. El problema no es solamente el chavismo o exclusivamente el chavismo, como algunos a veces dicen que uno no, no. O sea, el chavismo no va a cambiar porque al chavismo no le interesa que Venezuela cambie, porque ellos están gobernando, ellos están usufructuando, ellos están destruyendo un país en base a sus intereses. A los que les interesa el cambio son los venezolanos. Y bueno, y con materia de COVID, ahora imagínense, ahora la votaron de horror. Entonces ahora quieren fabricar la vacuna cubana. Es que a estos tipos, chicos, no se les pega nada bueno. No se les pega nada bueno. Me están hablando de Cuba como si me estuvieran hablando de Suiza o de Noruega. No, chicos, en Cuba la gente también se está muriendo de hambre y empieza a protestar. Y todavía hay balceros. Voy a buscarle por ahí una noticia. O sea, todavía Cuba, hay gente que se va como sea de Cuba. Se están muriendo en Cuba. Y lo que ha pasado es que han trasladado esa miseria cubana a Venezuela. O sea, Venezuela, lamentablemente, va en vías. Es el mejor alumno del castro comunismo. Vamos en vías a eso. Y ahí hay una corresponsabilidad de los factores políticos. Y a veces suena a chiste, lo voy a decir. Pero es que, mire, yo veo cada cosa. Las mentiras tienen parte corta. Yo ayer me estaba recordando un chiste que me contó gente del equipo de factores de poder. Cuando Leopoldo López Lilian decía que estaba siendo torturado y salió embarazada. ¿Cuál era la tortura? Y fíjense que muchos chavistas decían que Leopoldo López tenía hasta internet en su habitación. Bueno, algo bueno tenía porque Lilian salió embarazada. Y entonces Lilian decía, Leopoldo, me están torturando. Y cuando salió de la cárcel, salió gordote, fuerte. Y la mujer embarazada. Entonces lo estaban torturando. Y entonces yo veo esto de Guaidó. Ya se curó del COVID violentamente. Y entonces sale, con COVID, salió la mujer embarazada. ¿Cómo es esto? O sea, a veces los políticos menospreciamos la opinión pública. Y la opinión pública no se debe dejar mediatizar. Ni a favor del régimen, ni a favor de la oposición. Es decir, la opinión pública tiene que ser la opinión pública. El ejercicio de la comunicación es, por derecho, por definición, antipoder. Los medios están para criticar la acción política del Estado, de los partidos. Y cuando decimos criticar, es que cuando hagan cosas buenas hay que decirla. Pero cuando hagan cosas malas, también hay que decirla. Entonces, evaluemos qué ha pasado en estos 22 años. Mientras ocurre todo este análisis que estoy haciendo yo, en Venezuela la gente sigue muriendo de COVID. Hay muchísima hambre. Ayer hablé con mi familia, con algunos amigos. Y la situación es terrible, terrible en Venezuela. Siguen los graves problemas de combustible, los alimentos por las nubes, los costos por el COVID también altísimos. Y bueno, ayer también hubo otro mega apagón. O sea, el remate. Cuando ellos dicen que han resuelto el problema eléctrico, y ahora que vienen los calores, va usted a ver la realidad de lo que pasa.